Música Certificación de liderazgo nivel 9 Seminario número 2 5 errores que cometen los padres con sus adolescentes La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta Aunque este periodo se asocia usualmente con los años de la típica adolescencia Sus expresiones físicas, psicológicas y culturales pueden comenzar más temprano y terminar más tarde Los años típicos de la preadolescencia son de 9 a 13 años Características de los adolescentes hasta los 14 años Primero, sus habilidades de razonamiento y su pensamiento lógico están cada vez más enfocados Y son capaces de entender ideas abstractas Segundo, no les gusta ser tratados como niños y como personas insignificantes Tercero, tienden a ser críticos e inquisitivos Cuarto, admiran y respetan a las celebridades y héroes Quinto, tienden a ser pensadores críticos Sexto, tienen emociones variables Séptimo, muestran menos afecto hacia sus padres Octavo, rabietas o berrinches Noveno, son muy influenciados por sus compañeros Décimo, muy conscientes de sí mismos y sensibles a las críticas Once, desorganizados Doce, duermen menos horas Trece, hay rivalidad entre hermanos Estos desarrollos físicos y psicológicos en los preadolescentes y los primeros años de la adolescencia Causan muchos desafíos y estrés en gran parte de los dirigentes y padres Durante este periodo, los padres y dirigentes deben manejar a los adolescentes con amor, paciencia y solicitud ¿Por qué? Porque este es el periodo cuando se están cimentando sus decisiones cruciales Respecto a las elecciones cristianas plantadas en ellos durante sus años de infancia Algunos errores que cometen padres y dirigentes y cuyo resultado podría alejar a los jovencitos de la iglesia Primero, fracaso en ejemplificar los modelos cristianos Dice Roger Dudley en el libro Pasando la Antorcha En la página 177 La ejemplificación no es una estrategia para ser aplicada en ciertas situaciones Es un modo de vida Recuerda, tú eres la pantalla de apuntador televisivo Y te están leyendo en la pantalla de tu vida lo que vives cada día Ten cuidado como vives Ejemplos acerca de practicar inconsistentemente los valores Primero, si llegas tarde a la iglesia el sábado Pero corres para asegurarte de no llegar tarde al trabajo El valor que captan tus hijos es que el trabajo es más importante que la adoración el sábado Segundo, si te vistes muy bien para otras ocasiones Pero te vistes en forma casual para ir a la iglesia El valor que captan tus niños es que la iglesia no es importante Tercero, cuando en el hogar no te pierdes tus programas de televisión Pero puedes perderte el culto familiar El mensaje que captan tus niños es que la adoración es menos importante Cuarto, si colocas toda clase de cosas dentro de las páginas de la Biblia El valor transmitido a los niños es que la Biblia es un libro ordinario Quinto, si tus hijos te ven leer diariamente el periódico Pero solamente lees la Biblia en forma ocasional El valor captado es que la Biblia es menos importante Sexto, si hablas mal de la iglesia Del predicador, del administrador de la iglesia De los reglamentos de la iglesia O hablas mal de otras razas en frente a tus niños Les habrás enseñado a tus hijos A no respetar a otras personas Ni a la iglesia y sus reglamentos Segundo error Fracaso en ser un modelo consistente La ejemplificación es una cosa Y el ser un modelo o ejemplo consistente es otra Cuando en tu casa sigues un modelo variable de adoración En el que hoy celebras el culto familiar y mañana no Tus adolescentes muy probablemente van a crecer Hasta la edad adulta sin valorar la oración En su ira y enojo muchos padres les dicen a sus adolescentes Que el mal genio es heredado genéticamente Lo que comunicas a tus hijos es que Jesús no tiene el poder para transformar Tercero, fracaso en no admitir cuando has reaccionado exageradamente Y sabes que estás equivocado Nadie es perfecto Todos cometemos errores Ejercita tu paciencia con los adolescentes Los padres y maestros cometen errores Cuando te das cuenta que has cometido un error Pide disculpas al adolescente Eso hace que te gane su respeto y admiración En Números 14, 11 al 20 Dios nos dio un ejemplo para aprender de él Los israelitas se rebelaron en contra de Caleb y Josué Y Dios le dijo a Moisés que iba a destruir todo el pueblo de Israel Y a levantar a un nuevo pueblo Moisés razonó, entre comillas, con Dios Y le pidió que no lo hiciera Porque iba a ser mal comprendido por otras naciones Dios estuvo de acuerdo Y cambió, entre comillas, de parecer Lo hizo por dos razones Para probar el carácter de Moisés Y para enseñarnos que no va en contra de nuestra dignidad Admitir que hemos cometido un error Eso no significa que Dios haya cometido un error Sino que lo hizo para enseñarnos una lección Cuarto Fracaso en dar una respuesta honesta a preguntas honestas Y sentirse incómodo discutiendo lo que es incómodo para ti Preguntas como ¿Por qué no puedo ponerme aretes o zarcillos? ¿Es pecado bailar? ¿Y si es pecado, qué lo hace pecado? ¿Por qué no puedo usar faldas cortas? ¿Qué tiene de malo el maquillaje? ¿Qué tiene de malo la relación sexual premarital? Siendo que todo el mundo lo hace Pide ayuda No ignores o hagas a un lado sus preguntas Tampoco te enojes y los tildes de rebeldes Quinto Fracaso en reconocer si el adolescente está en la etapa de desarrollo de su fe Llamada fe escrutadora o investigadora Al ir creciendo los niños se desplazan de lo que se llama fe experimentada a fe perteneciente Y de ahí a fe investigadora Esto es cuando desean tener respuestas para interiorizar su fe Siendo que se encuentran en la etapa de fe investigadora Necesitas demostrarles en forma práctica cómo es la fe Necesitan verte leyendo tu Biblia y orando Necesitan escuchar historias de fe y las bendiciones que has recibido al confiar en el Señor Necesitan ver contestados sus interrogantes en cuanto a Dios La validez en la Biblia, la confianza en la dirección divina, etc. Es importante para estos jovencitos hacer de la fe algo personal No van a ser salvos a través de tu experiencia de fe Sino al desarrollar su propia experiencia con Jesús Bendiciones Bendiciones